Música Somos los Berkinson Los Berkinson Mayer Mayer, Mayer El magnate Alex Mi cuñado Jaime ¿De dónde son los Berkinson Mayer acá? Coma, coma Música 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 Qué ricos carnavales están jugando acá En medio agua, chela Claro, en medio chela, mamá, pues no hay agua Música Y el agua no sirve, ya hay que tener agua No, ya no sirve el agua Música Música ¿Desde qué hora estás acá brindando? A las nueve de la mañana estamos tomando acá Con el grupo achorado ¿Hasta qué hora te quedas? Hasta las últimas consecuencias Acá la plata es lo que sobra, pero la fiesta es lo que vale Música Así es, la plata no es problema Las chelas salen al ritmo de la música La comida nunca falta Y un buen chapuzón desestresa a cualquiera De una dura semana de chamba En el kilómetro 24.5 de la Panamericana Norte Se encuentra Chepita Royal Uno de los centros recreacionales más divertidos de Puente Piedra Aquí el domingo se pasa en familia Toda la familia completa, mis hermanos, mi cuñado, mi hermana, mi hermana Estamos toditos completos Divirtiéndonos y comiendo riquísimo arroz con pato cabrito de todo Echalo, que es gratis Sí, pero sin baño cebo Todo con buenas intenciones ¿Cuántas clientas vas teniendo? Aquí está, uno, dos, tres, cuatro La plaquita del fondo Mientras todos disfrutan de su domingo Aquí hay dos que se la pasan trabajando Claro, muy aparte de nosotros Después de un buen piscinazo Uno no solo queda relajado Sino también con mucha hambre Uy, ¿qué están comiendo? Está comiendo sus Juanes ¿Qué tal está el arroz con polio? Ah, está riquísimo Sí lo veo ¿Qué está comiendo? Qué rico Empresa con yogur Estos son unos antojos Dale, en la boquita, dale Ahí está Qué vaso Lucía de la Cruz puso la nota romántica y jaranera de la tarde Pero la gente enloqueció cuando le tocó el turno a Corazón Serrano Corazón Serrano ¡La boquita! Corazón Serrano Salud, salud Aquí estamos en Corazón Serrano divirtiéndonos Solteros y sin compromiso Yo casada Acá mi amigo está soltero Promocionalo por favor Lo vendo, aquí está ven A ver, pa allá Tímido, es por eso no tiene mujer Para con puros hombres, ahí lo ves Lo vendo, lo alquilo, lo empeño Pero llévenselo, por favor Ya mucho tiempo está solo Corazón Serrano, claro, lo mejor ¿Cuántas va, señor, usted? Uy, van como ocho, diez años Pero viene más todavía ¿A qué hora se queda? Eh, hasta que caiga el concierto Nosotros somos hinchas, cien por ciento Corazón Serrano Lo seguimos a todos lados ¿Cuántas va, ves? Uf, yo no sé Verro un poquito más y me caigo ¿A qué hora te queda? No, hasta las últimas Hasta las últimas consecuencias Nos quedamos hasta que se acabe la plata La plata es lo de menos Para comprobarlo Llegamos también al remanso Y es que el domingo Lima Norte se calentó Y no solo por los casi Treinta grados de temperatura Sino por la euforia Que desataron los hermanos J.Pen Sí, aquí en el norte Si tú puedes ver Al llegar hay un montón de piscinas Y la gente está rebalsando La gente acá es muy divertida Le gusta mucho La piscina con la música Creo que la cerveza El trago Creo que son combinaciones Que a la gente le encantan Como verán aquí Para todos los gustos Lo importante es que la orquesta La alegría Y sobre todo las chelas No falten Salud Salud, salud ¿Cuántas vallas? ¿Cuántas? Uy, vamos a ir a dos cajas Con a los hermanos J.Pen Qué rico ¿De dónde eres? ¿De la prima? Ah, vienen todos los domingos Acá bailan Con mis hermanos Siempre, con frecuencia Cada vez que ellos vienen ¿Por qué te gritan zumbas? Ah, no sé ¿El doble? No, no sé ¿De dónde vienes? A Chimbote ¿Cuándo? Chimbote Chimbote ¿Estás acá divirtiéndote con los I.Pen? Bacán, bacán ¡Navarrita por América! ¿Ese peinado? ¿De dónde vas acá? A los pobres A los pueblos guerreros Me lo justo Me lo justo ¿De dónde eres? De pro De pro también Claro ¿Con todos los amigos? Toda la familia Con mi casa de rollo Se va, se va Gringacho Gringacho, gringacho Un saludo para toda la gente pro Pasa ahí, para Puebloco Pacheres Pasa ahí esa gente seria Si bien los conciertos son los más esperados El mayor atractivo de estos lugares Son definitivamente los toboganes Y como verán Aquí en Lima Norte Hay para elegir ¡Arriba! ¡Y todo me da vuelta! ¡Y todo me da vuelta! ¡Vuelta! ¡Y todo me da vuelta! No hay duda que el verano en Lima Norte es sinónimo de diversión, buena música, refrescantes chapuzones y por supuesto de una generosa dosis de ese líquido y efervescente elemento que por más divertido que esté el domingo, hace olvidar que el día siguiente es lunes y hay que trabajar. ¡Suscríbete al canal!